Música 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 Los únicos candidatos de todo el imparta, también por supuesto el movimiento democrático de Bosco, los acompañan en el número 34. Los señores generales de la máxima tribuna de la nación representantes. En la Cámara de Diputados vamos a garantizar que la propuesta del orden sobrador sea de anidar. Número 1. Fuerte el aplauso al compañero que estamos en el Perona, próximo jefe de la Nación de Milpanta. ¡Vamos! ¡Vamos! El país es votar por el PNB, por el colectivo de los 12 pueblos y muchos grupos más. Tierra Zapatista, donde sabemos que la tierra no solamente es para producir, sino que además representa la identidad comunitaria de nuestros pueblos, la historia de Milpanta, la historia de nuestra cultura. Y por eso agradecemos la presencia de autoridades agrarias aquí en este evento que son los legítimos dueños de la tierra. Y decirle, doctor, bienvenido a Manacastepec, Momosco. Porque sabemos que desde la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal va a apoyar a los pueblos de Milpanta y a toda la zona rural del Distrito Federal. ¡Fuerte el aplauso para darle el uso de la palabra a quien será el próximo jefe de Gobierno del Distrito Federal, que es Juan Uribe en Mancera! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a mi pata! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a mi pata! Me da mucho gusto estar con todos y con todos ustedes hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a mi pata! Esta unidad y esta fuerza, todo la puede lograr la izquierda, que es lo que representa la fuerza de ustedes. Lo que representa lo que hay aquí en espalda. Esta lucha que se ha venido dando en favor de la gente. Esta es una tierra por la que vamos a trabajar de manera muy particular. Sabemos que aquí hay que reivindicar, hay que reivindicar, por supuesto, a toda la fuerza campeona. Vamos a trabajar con todos los pueblos de mi pata, para que mi pata sea una tierra de progreso. ¡Gracias! 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 Este es el proyecto que vamos a encabezar y me da mucho gusto decirlo así. Solo que hay que estar muy pendientes para las votaciones. Primero, no hay que confiarnos. Aunque tengamos un candidato tan fuerte y aunque tengamos candidatos probados, no hay que confiarnos. Hay que salir a votar. Hay que salir el próximo domingo desde temprano a votar, a participar. No nos quedemos en las casas. Hay que ir a las casillas. Hay que decidir ahí, en las urnas. Segundo punto, hay que marcar solo un cuadro. No lo pierdan de lista. Hay que marcar un cuadro. Andrés Manuel Obrador aparecerá tres veces, pero hay que decidir por un solo cuadro nada más. Para que sea un voto, todo un voto decidido, un voto firme. Hay que estar muy pendientes. Lo mismo en la dictadura del gobierno. Y luego, hay que cuidar nuestras casillas. Para que esta sea una votación que rinda los frutos que todos queremos. Vamos a participar el domingo en Milpato. No vamos a participar. Vamos a dar el pisano de papel. Vamos a salir de verano en la calle. Vamos a salir de verano en la calle. Obrador, 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 Obrador. Esa es el cielo que está en la calle. Obrador, Obrador. Esa es la calle, vamos a estar. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir trabajando por el campo Vamos a seguir trabajando por las mujeres que están aquí presentes Por los adultos mañados también Por los niños, por los jóvenes Por los hombres de Militanta Por la gente que está luchando todos los días para que sea mejor Ese es nuestro compromiso No se desolvide El trabajo va a ser de día a día Va a ser en territorio, va a ser de calle, va a ser cercano No hay otro proyecto que tenga unidad Se los vuelvo a repetir Esta es la unidad, es la unidad de la izquierda Muchos quisieran invitarlo Muchos se quieren pasar para este lado Muchos quieren vestirse de amarillo o vestirse de estos colores La realidad es que solamente quienes tienen la convicción Lo pueden hacer y lo pueden lograr Vamos unidos todos Y vamos al triunfo Vamos a ganar Vamos a ganar Cuatro de небos que no tienen la convicción Unidos todos los khode Tu es el metro que te saldó y eres un recomendo Que te saldó El metro inteligente ¡Gracias por ver el video!